Y con mucho sentimiento Hoy hago el amor Con otra persona Por siempre tuyo eres Mi cuerpo se da Y el alma perdona Mi corazón Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión Que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé quién llamó O qué habrán dicho No sé Desde entonces no entiendo Que vivo el amor Cuando acabe el placer Y sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo Y cuando llegue el deseo Es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti A ti a quien amo Y en verdad No sé cómo decirle Que es a ti A quien amo A ti a quien amo Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión Que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé quién llamo O qué habrán dicho No sé Desde entonces yo entiendo Que vivo el amor Cuando acabe el placer Y sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo Es tu nombre el que llamo Es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo A ti a quien amo Oye mi cumbia Con la sonora Ey Ey ¡Woo!